Música Juliberto, cerca del galope por el lado de Matagalpa Muchos he hablado siempre de sustos, hombre De Mocuán, de Segua, de Ánima y de otros sustos Esto que le voy a contar le pasó al propio Chano Prieto Primo de los famosos Prietos del galope, hombre Chano era viejo ya, hombre soltero Dios no le dio hijo al igual que Don Pancracio Y por temporada pues Chano Prieto llegaba al galope, amigo ¿Sí? Le gustaba beber guaro Y de él pues quiero hablarles en el cuento de hoy, amigo Oigan, oigan El hombre más hombre del galope Allá viene otra vuelta, Chano Y como siempre viene Picado Ay, jodime, yo soy hombre, jodido Y yo no le tengo miedo a vos ni a todas las ánimas Las ánimas No les tengo... Qué lindo ¿Ves? Cualquier es hombre con una cuarta de guaro entre pecho y espalda Vámona, mira tú la... Yo te voy a decir una cosa, yo de vos, ¿sabes por qué? Porque cuando me echo trago la voz se me pone más clara Me siento más jovencito, jodido Ya cuando estoy bueno empiezo a como joderme la voz Pero, mira, voy en vez de felicitarme porque no le tengo miedo a la cuesta de las ánimas Me estás regañando No, hombre, eso... ¿Sabés qué cosa es eso? ¿Qué? Ingratizo Anda, cóstate a dormir, limona, niño ¿La qué dijiste? Que te vayas a dormir, limona ¿Cuál, mona? La mica me voy a ir a dormir, jodido Oh, sos un picado inaguantable Ay, mañana platicamos Platicamos Anda, cóstate Platicamos, platicamos En la mañana se levantaba Chano Inés Con gran goma, amigo Y arrepentido de haber bebido Imagínense ustedes Ya cuando se había tomado su sopa Y había comido frijolitos y tomado café Empezaba a platicar con niña Tula Mirá, Tula, mirá, te voy a decir una cosa Es que no es lo mismo estar aquí esperando Andar uno en el camino y pasar por la cuesta de las ánimas ¿Y cuál es esa famosa cuesta de las ánimas? ¿Y cuál es decir? Ajá Pues la bajada para el estanco del gato cabulla Vos ya has pasado por ahí Pero has pasado de día Ajá Vieras en la tardecita y en la noche Es un encajonado oscuro, oscuro Son dos paredones altísimos y cubiertos de palos de cenízaro A mediodía no entran los rayos del sol Es casi como una cueva Ahí es donde salen los muertos Los muertos Pero ya oscureciendo y naturalmente no dejo de sentir Bueno, temor al pasar por ahí Ajá Por eso para darme valor me detengo Un delgato cabulla para echarme mi riendazo Ay, eso es pretexto para beber guaro Puro pretexto Anótula ¿Qué? Yo te estoy contando nada más, ¿verdad? Yo te estoy contando Y te quiero advertir una cosa ¿Qué cosa? Yo no me casé para no tener mujer que me estuviera regañando ¿Estamos claros? A mí no me estás jodiendo con tus sermones Yo bebo cuando yo quiero ¿Estamos claros? Está bien, Chano y no está bien Si no es para tanto ¿Por qué te pones así? ¿Por qué te molesta? No, 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 no Yo no, 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 es que, mira, yo no me casé Para que una mujer me estuviera jodiendo toda la vida ¿Estás claro de eso? ¿Qué quiero que estés clara de eso? De todas maneras vos sos un inútil Aunque te pongas bravo Ay, para pasar por una cuesta Necesitas tomarte un litreo de guaro No, hombre Vos no sos hombre No, no sos hombre, no, hombre Aunque te enoje No sos hombre El que necesita beber guaro para tener valor No es hombre No, 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 eso no es hombre No, no, no es hombre Y no es hombre Guilberto Perenne se peleaban aquellos primos, hombre Doña Tula y Chano Inés Peleaban y se ponían bravos un rato Pero después Se contentaban Eso sí De aquellos pleitos Algo quedaba Porque cuando ya estaban en calma Pues Chano Inés pensaba Hombre Sí, la prima Tula tiene razón El que para coger valor Necesita beber guaro Ese no es hombre Yo creo que la prima Tula tiene razón Tienes razón La próxima vez que vaya a comprar al pueblo Y venga de vuelta Voy a subir la cuesta Sin necesidad de beber guaro Claro que sí Claro que sí Don Chano Don Chano Que lo que pasa hombre No Va a ir mañana a hacer las merquitas Otra vuelta Sí, voy a ir mañana Y no le tiene miedo a las ánimas Que salen ahí en la cuesta ¿Yo? No hombre, no Dejaría de ser hombre Yo no tengo miedo Y como Siempre que tiene que pasar De nochecita Viene bien mamado Se echa su litro de guarón Del gato Del gato cabullese Ay, oíme Felipito Por eso que no le tiene miedo Eso es otro asunto Yo bebo unos traguitos Son del gato Pues porque me gustan Las boquitas de mamón que pone Ay, carajo Ese hasta que escupo chirri Mira Todo chupo Hombre, oía Pero Dígame una cosa Óigame Dicen que ahí realmente asustan Dicen que sale el diablo Los días viernes Las ánimas Los días martes Y las mocoanas Los jueves Y el cadeo Los sábados Ah, sí me han dicho Joda Bresillo A mí me han dicho eso Pero Yo no dejo de sentir Un temorcito Pues que es natural Al pasar por ahí Ajá Pero qué carajo No hombre No jodas Yo soy hombre Hombre Yo soy hombre Sí, porque mujer No puede ser ¿Verdad? Bueno, pues soy hombre Pues lo que soy yo No paso por ahí Ni que estuviera loco Solo con verle Encajonado el camino No Solo con verlo Me empiezan a temblar Las patas Dijo Rufino Menéndez Sí, eso Pero Yo voy a subir La cuesta Sin necesidad De tomar ningún trago Vas a ver, carajo Ahí vas a ver ¿Sabes quién dice También que sale ahí, John? El difunto Don Marcelo Y también dice Que se oyen los lamentos De un obispo Que mataron ahí En la cuesta Hace mucho time Sí ¿Y quién te dijo eso A vos, Felipito? Hombre, yo no Yo no lo digo ¿Sabes? Toda la gente Lo anda diciendo Toda la gente Ni quiera Dios Yo lo quedo yo Pues Ni que me paguen Paso por ahí Digamos Después de las seis De la tarde Ni que me paguen Aquella conversación Dejó nervioso A Chano Inés, amigo Empezó a pensar En el diablo, amigo En el cadejo En las ánimas En la mocuana En el difunto Marcelo Y también En el espanto Del obispo Que decían Que salía Ahí también Pero Por fin Se sobrepuso Son carajadas Yo soy viejo Y por lo tanto Tengo que ser muy hombre Son babosadas No voy a andar Creyendo en sustos Y pendejeras No, hombre Además Lo prometido Prometido Yo voy a subir La cuesta Mañana Sin necesidad De tomar Ningún trago Lo juro Por esta Que lo juro Bueno El día siguiente Doña Tula Le hizo la lista A Chano Inés Con todo lo que tenía Que traer del pueblo Amigo Y de mañana Se fue al galope Amigo Hizo las compras Todo aquel día Pero se detuvo En la barberilla Habló con el sacristán Del ermita Fue a saludar Al alcalde También pasó Por la casa De su compadre Benito Y total pues Que cuando acordó Eran ya casi Las seis de la tarde Amigo A esa hora Emprendió El camino De vuelta Y a las sombras De la noche Caían sobre El campo Solitario Amigo Hombre Carajo Santísima Virgen De los Caminantes Que no me vayan A salir Los espantos Hombre Que no me vayan A salir Prometí no tomar Ni un solo trago Y no Lo voy a tomar Ay pero Pero que no me salgan Los espantos Virgencita Que no me vayan A salir Como a las seis De la tarde Amigo Ya estaba Oscuro Oscuro Chano Inés Estaba llegando A la cuesta De las ánimas Iba pasando Precisamente Frente al ranchito Del gato Cabulla Pensándolo Bien Hombre Pues Un traguito Pues Nada ¿A quién le hago Daño Tomando Un traguito Nada más Y en cambio Pues Agarro valor Mucho valor Pues Oye Es que sin un trago Yo no subo Esa cuesta Oye ¿Onde? Hombre Voy a echarme un trago Solo uno ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Treméme un traguito Para coger valor Solo uno Solo uno Ahora sí Jodido Ahora sí Cogí valor Jodido Voy a comenzar A subir Las cuestas Un baboso De un baco Así Y cogí otra vuelta El camino De decidido Enfrentarse A cualquier espanto Que le saliera Amigo Pero apenas Iba subiendo Y al ver Los brazos De aquellos árboles Enormes Y aquella oscuridad Y aquel camino Encajonado Y oír los grillos Que cantaban En la noche Empezó otra vuelta A temblar Amigo Ay mamita linda ¿Será posible hombre? Tengo miedo Ay siento Una cosita en la espalda Como frijito Juevo Yo no paso Mejor me vuelvo Un delgato Cafuy Me me zampo Un litro Guaro Si no No paso No paso Ay carajo Jodido Aquí viene Chano Inés Prieto Aunque no le guste A nadie Jodido El hombre Más hombre Del galope Y sus Todos Su alrededor Y sus contornos Jodido Ay joven Niño Por poquita No venís Que la chucha Y venís picada Otra vuelta No dijiste Que ya no ibas a beber Pues Es la última vez Primatula Palabra de honor Que es la última vez Te lo prometo Que es la última vez Cuantas veces Cuantas veces intentaba Chano Prieto Pasar por la cuesta De las ánimas Empezaba a temblar De miedo Amigo Y tenía que tomarse Su litro Eguaro Le agarraba Tembladera Canillera Y un día Se dijo Que barbaridad Carajo Yo soy viejo Casi soy un anciano ¿Cómo es posible Que no pueda Subir esa cuesta Por Por puro miedo A las ánimas? No, no, no Esto no es posible Hoy subo La cuesta La subo Porque la subo Dejo de llamarme Chano Prieto Jodido Hoy la subo Sin echarme un trago Ni un solo trago Iba completamente Dispuesto A cumplir Aquello Amigo La noche Estaba De luna tierna Tétrica Tétrica Y un frillito Entraba Por los huesos Amigo Realmente Aquel camino Daba miedo Amigo Chano Prieto Venía del pueblo Con las compras Y como siempre Le cogió la noche En el camino Y ya estaba Llegando a la cuesta De las ánimas Son carajadas No voy a tomarme Ni un solo trago A ver la primatula Como soy de hombre yo Ni un trago Ya estoy al pie De la cuesta Lo que voy a hacer Pues hombre Es pasar en una sola carrera Sin detenerme Sus babosadas ¿Eh? Sus papadas Allá voy Allá voy ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué carajo? Corriendo Jodido Ni caso Le hago a cualquier babosada Que me salga Yo soy hombre Jodido Yo soy muy hombre Y voy por en medio En la cuesta Jodido Y sigo Y sigo Y sigo El viejo El viejo corría Sin volver a ver Ni a un lado Ni a otro Amigo No había tomado Ni un solo trago Estaba cumpliendo Su promesa Por fin pasaba De noche Por la cuesta De las ánimas Sin necesidad De tomarse Un litro de guaro Amigo Al ratito Había pasado Ya la cuesta Y estaba En camino abierto Fuera del peligro De las ánimas Amigo Y una vez arriba Se puso Muy alegre Ay jodido Son babosadas Yo soy hombre Son babosadas Esa Puedo subir La cuesta Sin necesidad De tomarme Un litro de guaro Ese soy yo Jodido Soy yo Son babosadas Chano Prieto Jodido No hay otro Hombre Pero Pero Pensándolo bien Hombre Esta hazaña Doña mía Francamente Esto merece Un trago Hombre Esto merece Un trago Esto tengo Que celebrarlo Hombre Voy a bajar La cuesta Esta vuelta Son babosadas Para ir al estanco Del gato Cabuya Voy a celebrar El truco Son babosadas Voy a celebrarlo Ja 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 Dicho y hecho Amigo Así lo hizo Si era una perrita Para el guaro Muy confiado Echando pie Empezó de nuevo A bajar la cuesta Amigo Iba ya completamente Confiado Amigo Ya no tenía miedo Iba directo Al estanco Del gato Cabuya Pero Pero a media cuesta Se les ló la sangre Cuando vio que lo llamaban A mí Yo no Yo no Ay mamita linda Ay Ay jodido Ay ese es el truco Las ánimas Las ánimas Estoy como clavado aquí en el suelo Unánima Está parada a la orilla del camino Ay, ¿qué hago, Dios mío? Levantame del suelo No puedo mediar las patas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En el reto, mi hijo A la orilla del camino oscuro Apareció una sombra blanca, blanca Alta, alta, como vibración Chano Prieto temblaba, amigo Y la sombra volvió a hablarle No, no Estoy penando ¿Y a mí qué me importa que te penas, amigo? Ay, Dios mío Me, 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 me desmayo Ay, yo estuve en la vibración, ¿por qué? Me desmayo Me muero Me muero Me muero Eso le pasa a la gente por andar de tapu y de confiado, hombre Cayó redondito Desmayado Estuvo enfermo por más de quince días, hombre Y el muerto No, hombre No era Pastor Mejía No, hombre La ánima, sí, po ¿Sabes quién era, hombre? ¿Sabes quién era la ánima que salía en la cuesta? Pues el hermano del gato cabullo, hombre El cantinero No, hombre Si eso le pasara a Nacho Bazuca No volvería a ver guaro nunca en su vida, ¿verdad, hombre? Corrían la bola de que salía en la cuesta un espanto Para que vendieran más guaro en la cantina, hombre Ese era el asunto Qué buen truco, ¿verdad? Buen negocio el que estaba haciendo el gato cabullo Inventar el espanto Para que la gente se detuviera Echarse unas buenas cuartas de guaro Y agarrar valor, hombre Ahí nos vemos, Gulliverto ¡A hueco de verdad!